La unidad móvil de Viviana Encina está llamando, tiene información relevante que contarnos a esta hora. Vivi, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Te cuento que estoy en el cuartel de la Policía de Investigaciones, porque como mucha gente sabe, algunos tienen la posibilidad, afortunados, de ya estar disfrutando de las vacaciones, pero es muy importante también saber porque hay un aumento del delito, y hay cifras bastante llamativas respecto a cuánto aumenta justamente en los sectores donde muchos de nuestros compatriotas van a veranear. Y por eso nuevamente está el plan Arenas Doradas, hay un refuerzo por parte de la labor investigativa y de prevención del delito de la Policía de Investigaciones. Pero para conocer detalles de cuánto personal va, de con qué capacidades se cuenta, es que estamos junto a su prefecto Mario Erpel, el jefe de la Plana Mayor de Análisis Criminal. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuénteme, 450 efectivos que van a 14 balnearios, son de los lugares más populares, podríamos decirlo, y ¿cuál es la labor que van a realizar ellos? Bueno, esa es la cifra que diariamente vamos a estar nosotros monitoreando, que son detectives que están trabajando los distintos balnearios a nivel nacional. La idea es, por supuesto, que las personas que concurran a estos balnearios tengan legítimo descanso. No va tanto por el lado de la popularidad de los balnearios, sino que aquellos lugares donde existe una mayor comisión de ilícitos. De los distintos tipos penales, digámoslo así. Asociado, por supuesto, a la densidad poblacional. Perfecto. ¿Y hay algún tipo de delito que se incrementa en esta época o delitos particulares en estos lugares de veraneo? Bueno, los delitos recurrentes con los cuales nosotros nos enfrentamos, derivados de nuestra misión principal, que es la investigación criminal, y por supuesto, a partir de ello, contribuir a la prevención, son los asociados a la infección de drogas. Vamos a poner bastante atención, como se ha hecho en años anteriores, en el consumidor de drogas. Y a partir de ello, queremos detectar a los microtraficantes y los traficantes que llevan esta sustancia a los balnearios para distribuirlas. El otro delito que se presenta con frecuencia es el robo. Las personas bajan a las playas a los balnearios y quedan desocupadas las cabañas o los lugares de residencia. También vamos a tener una vigilancia permanente en eso, para detectar a los delincuentes en calidad de fragante. Ahora también, ¿qué es lo que sucede en la región metropolitana? Porque muchas personas aprovechan de irse, las casas quedan sin nadie a su interior, y eso obviamente también llama la atención de quienes quieren robar. ¿Ahí también va a haber un refuerzo en la región metropolitana? A ver, hay estudios estadísticos que nosotros realizamos al respecto, hay análisis criminal sobre el cual nosotros basamos nuestra estrategia operativa, y hay una migración bastante importante de delincuentes del área metropolitana a los distintos balnearios. Hablamos en torno al 70% de los delincuentes que nosotros hemos detectado, los distintos balnearios que provienen del área metropolitana. Por lo tanto, proporcionalmente a esa migración, nosotros hacemos un estudio para ver cuánto personal podemos enviar al litoral central para reforzar también las actividades que allá se realizan. Por lo tanto, no se desprotege el área metropolitana de ninguna forma. Perfecto, le agradecemos muchísimo el tiempo que ha tenido con nosotros aclarándonos en lo que sucede con este plan Arenas Doradas. Los efectivos parten en este momento, enero y febrero van a estar en los balnearios donde hay mayor número de personas o balnearios que son 14, específicamente te voy a mencionar alguno, Quintero, Buchuncabí, Cartagena, El Quisco, El Tavo, Santo Domingo, Algarrobo, por mencionar alguno de ellos. Ahí también podrían ustedes ver las imágenes, las camionetas, el helicóptero, que van a estar colaborando en la prevención y fortalecer la investigación de los efectivos policiales para que se pueda veranear tranquilo. Bien, Vivi, gracias por esa información. Cualquier otra novedad, te vemos de nuevo en pantalla. Gracias y buenas tardes.